Hablamos ahora del responsable del programa Dengue, quien informa que hoy se presentó un informe sobre el levantamiento entomológico en el primer trimestre. Señala que se ha identificado a tres barrios en alerta roja por el incremento de casos de dengue. Mire, nosotros como estamos iniciando las nuevas actividades de control del dengue, pues entonces nosotros estamos haciendo una evaluación y vamos a dar un pequeño informe al control social de este primer trimestre del 2021, para de así, de esa manera, que el control social sepa el comportamiento del mosquito, cuáles son los barrios que se encuentran en riesgo, en alto riesgo entomológico. Y de ahí ya, nosotros tenemos que planificar actividades para hacer participación de la población en general, porque nosotros antiguamente, en los años pasados, hemos trabajado solo con personal del CEDES, municipios, gobernación, pero no se ha involucrado la sociedad civil. Lo que queremos hoy en día es que haya ese involucramiento de la sociedad civil para hacer las actividades de prevención, porque nosotros, haciendo las actividades, por ejemplo, la fumigación, la fumigación, que la población siempre nos pide eso, pero ¿qué es lo que pasa? Los criaderos de mosquitos siguen en sus casas. Entonces, la fumigación no beneficia en nada, más bien es un, podemos decir, más bien es dañino para la salud. Y eso, nosotros tenemos que prevenir, ver, decirle, señora, señor, el químico daña la salud. Lo que tenemos que hacer son actividades que no nos dañen al medio ambiente ni a la salud de la población. No, miren, nosotros tenemos barrios, podemos decir casi un 95% de los barrios que están en riesgo, alto riesgo entomológico, ¿no? Todos los barrios están. Ahora sí, hay prioridades, hay de 100, 150% que están en los barrios, por ejemplo. Podemos hablar nosotros, el que siempre nos ha dado problemas, el paraíso. También hablamos del 11 de octubre, hablamos nosotros del Distrito 1, tenemos evomorales, y así hablamos los barrios, ¿no? Están, que están con alto índice de larvas o criaderos de mosquitos en el municipio de Covija. ¿Cuántos casos hasta el momento se han registrado? Bueno, nosotros tenemos hasta el momento 220 casos de dengue positivos, confirmados por laboratorio. Y eso no quiere decir que tenemos nosotros que baja la guardia, ¿no? Que el año pasado hemos tenido mil casos hasta esta fecha, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reforzando nuestras actividades. Y eso es lo que estamos realizando el día de hoy.